Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre los llamados métodos anticonceptivos naturales. Estos son todos aquellos métodos que no implican nada especial, salvo un conocimiento bastante exhaustivo por parte de la mujer, tanto de su cuerpo como de sus ciclos menstruales. Desde este momento quiero dejar claro que son los métodos menos efectivos que existen, entonces no están recomendados para parejas que bajo ningún concepto quieran tener un embarazo y por supuesto no nos protegen de las infecciones de transmisión sexual. ¿Para quién son útiles estos métodos? Pues para parejas que por motivos médicos no puedan utilizar ningún otro método, cosa que ya es bastante especial, o para parejas que así lo decían por motivos religiosos. Por supuesto un requisito muy importante es que la mujer sea muy muy regular en sus ciclos menstruales, es decir, que entre regla y regla el tiempo que dura el ciclo menstrual sea muy estable, ya sea de 28, 29, 30 días los que sean, pero siempre la misma cifra, el mismo tiempo entre un ciclo y otro, y también que la duración de la regla ya sea de 4, 5, 7 días los que sean, pero que también sea siempre estable. Si tampoco me gustan estos métodos, ¿por qué os los explico? Bueno, simplemente porque muchas personas me preguntan diariamente por ello, si son efectivos o si no, y quiero dejarlo claro ya en un vídeo que sea práctico y útil. Así que os voy a explicar los tres métodos naturales que existen y aquí os dejo un esquema. Empezamos por el método del calendario o del ritmo. Este método y todos los que le siguen se basan en la suposición de que hay periodos más y menos fértiles en el ciclo menstrual de una mujer. Durante la regla y los 2-3 días anteriores y posteriores a esta, nuestras probabilidades de quedarnos embarazadas, nuestra fertilidad es mínima. Sin embargo, si contamos como si fuese un calendario nuestro ciclo menstrual, vamos a ver que a mitad del ciclo nuestras probabilidades de quedarnos embarazadas son altísimas, somos muy muy fértiles. ¿Cómo se cuenta esto? El primer día que nos viene la regla es el día 1 y somos muy muy poco fértiles, pero si vamos contando a lo largo de los días, el día 14 es el día en que ovulamos y por lo tanto somos muy fértiles. Aquí os dejo el esquema. Entonces, partiendo de esto, lo que haríamos sería durante un año ir registrando, apuntando cuándo han sido nuestras reglas y viendo cómo ha sido el año anterior, lo que podemos hacer ahora es estimar cuándo nos vendrán las siguientes reglas y así comprobar cuándo son nuestros días más y menos fértiles. ¿Qué pasa? Esto exige de una regularidad total, ¿vale? Todas las mujeres que yo conozca han pasado alguna vez por algún periodo de estrés, por exámenes, por algún disgusto, porque ninguna mujer de este mundo está exenta de que le ocurra algo así. ¿Qué pasa? Cuando nuestro entorno cambia, nosotras cambiamos y eso se manifiesta en nuestros ciclos menstruales. Nuestra regla cambia, bien sea de día, bien sea que se nos retrasa, se nos adelanta, nos dura más tiempo, menos tiempo, ¿vale? Y eso desestabiliza totalmente este sistema. No hay ninguna mujer en este mundo que no le pueda ocurrir algo así. Por lo tanto, no hay ninguna mujer en la que podamos asegurar que no se puede quedar embarazada cuando está con la regla o se va a quedar embarazada durante los días fértiles. Todos conocemos ejemplos de personas que se han quedado embarazadas teniendo la menstruación o que no han conseguido tener niños después de años y años intentándolo. Este es el primer método. Ahora os voy a explicar los otros dos que le siguen. El segundo método es el llamado método de la temperatura basal. Y lo que consiste es en tomarse todos los días y a la misma hora, más o menos, la temperatura de nuestra vagina. La temperatura de nuestra vagina no es como la del resto del cuerpo. Generalmente es un poco más elevada y se supone que va cambiando según nuestros periodos más y menos fértiles de nuestro ciclo. Entonces, sería igual que con el método del calendario. Vamos apuntando cómo va subiendo, cómo va bajando nuestra temperatura y así sabremos después de mucho tiempo de registro cuando somos más y menos fértiles. Por último, nos quedaría el tercer método, que es el método Billings y que este ya es súper complejo, ¿vale? Es para expertos en la materia. Y consiste en ir analizando, comprobando cómo es nuestro flujo vaginal, lo que se llama el mogo cervical. Cuando cogemos nuestro flujo y está muy espeso y nada flexible, ¿vale? Que estamos más secas, se supone que somos menos fértiles. Sin embargo, cuando podemos coger nuestro flujo y estirarlo porque es flexible, ¿vale? Es menos pegajoso y es como si fuera la clara de un huevo, entonces, eso significa que estamos en periodos más fértiles. Como veis, casi hay que hacer un máster para manejar bien estos métodos y además, aún así, no nos asegurarían ni que un día concreto nos vayamos a quedar embarazadas ni que no nos vayamos a quedar embarazadas, ¿vale? Desterramos ya el mito de que durante el arreglo, durante la menstruación, una mujer no puede quedarse embarazada. Para finalizar, me gustaría hablaros de los llamados métodos aconceptivos que no son métodos en sí mismos, sino conductas. Son todas aquellas conductas que por el mero hecho de practicarlas y no practicar otras, nos estamos protegiendo tanto del embarazo como de posibles infecciones. Ya habéis intuido algo por ahí en mi vídeo sobre el sexo anal y el sexo oral, ¿vale? Pongámonos en situación, estamos un día en el campo con nuestra pareja, tenemos muchas ganas de pasárnoslo bien, pero no tenemos preservativo ni tampoco donde conseguirlo. Vale, entonces, coito vaginal descartado, posibilidad de embarazo y de infecciones. Sexo oral y sexo anal, también descartado, posibilidad de infecciones, ¿vale? ¿Qué conductas nos quedan? Hay formas de pasarlo muy bien sin correr ningún tipo de riesgo. Por ejemplo, la masturbación, las caricias, masajes, besos no genitales, todo eso son conductas que nos pueden hacer disfrutar a ambos mucho, ¿vale? Y que nos están protegiendo 100% tanto de infecciones como de embarazos. Son las llamadas conductas aconceptivas. Bien, pues espero que os haya sido útil el vídeo. Ya sabéis que podéis realizar cualquier consulta. Esta vez os voy a modificar el email, aunque todavía sigue vigente el anterior. Ahora es info arroba se experimentando punto es. Y es que tenemos en construcción nuestra página web se experimentando punto es, en la que podéis encontrar todas nuestras novedades y un montón de cosas. Seguro que os gusta mucho, ¿vale? ¡Chao!